Nuestros años, yo creo que eso fueron muy divertidos, cuando estuvimos juntos en Junior también. Eso fue un equipo muy completo en el que teníamos en Unicaja, cuando éramos Junior. Yo del primero y el de segundo. Estaba Domas, muchísimos jugadores con mucho talento y bueno, eso fue también otra época que siendo muy jóvenes también nos lo pasamos bien en el campo. Yo me fui al acabar mi etapa Junior de Unicaja y me fui un poco porque quería continuar con mis estudios y seguir jugando al baloncesto. Y bueno, llegué, hice un año de prep school en un pueblecito de Kansas, en Wichita, y después empecé la carrera universitaria, que estuve cinco años, dividido en dos universidades, tres en Florida y dos en Alabama. Decidimos ir primero a un prep school, como hizo Rubén, en Massachusetts, cerca de Boston, como una hora. Y bueno, el primer año fue, sobre todo la adaptación al principio fue durillo, pero bueno, a medida que tú vas superando ciertos obstáculos, te vas encontrando mejor, te sientes más cómodo con todo el mundo y con todas las circunstancias, y sobre todo más preparados para los siguientes cuatro años en la universidad. Él estaba en mi liga, entonces coincidimos muchas más veces, y bueno, fue gracioso. Ya creo que el último año fue cuando coincidimos en la fase final. Sí, en el torneo de conferencia, que se disputó allí donde juegan ellos, y estuvimos a punto. Nos dieron un sustillo, nos dieron un sustillo. Uno de mis recuerdos más bonitos también fue cuando conseguimos la plata en el europeo, que bueno, me fastidié el tobillo, pero aún así fue un campeonato precioso. No pudimos conseguir el oro, pero bueno, teníamos, yo los recuerdo siempre de todas las selecciones, un equipo que es nada más llegar, te encuentras como una familia. Como ahora lo tenemos aquí, yo pienso que eso se ha llevado de siempre en las selecciones inferiores. En mi opinión, me quedo con la última, con la U20, que fue la que ganamos el europeo. Teníamos un grupo increíble, creo que la gente no confiaba en nosotros, entonces eso fue como un poco un aliciente para dar el máximo e intentar ganar. Que los dos también estemos aquí, pues es un orgullo, ¿no? Y nos hace mirar atrás y decir, bueno, fíjate los años que hemos pasado fuera de casa, sin nuestros amigos, sin nuestra ciudad, y saber que estamos aquí ahora es como, joder, pues fíjate que al final eso yo creo que nos ha ayudado también, ¿no? A ver, es segunda ventana y primera, así que todavía creo que estamos empezando en esto y no es por ponernos ni un límite ni un nada, pero bueno, ojalá que sigamos viniendo y paso a paso pues lleguemos a seguir compitiendo en las competiciones europeas o mundiales como hemos hecho en las categorías inferiores, olímpico o lo que fuera, para mí eso sería increíble. Paso a paso, paciencia y sobre todo, bueno, no es mi primera, así que estoy en el paso de aprender un poco de todos, de adaptarme y de intentar ayudar al equipo en lo que sea. Entonces me he agradecido de estar aquí ahora mismo y ya lo que venga en el futuro vendrá, pero por ahora hay que aprovechar esta oportunidad.